El pasado 3 de julio, por acuerdo del Comité Estatal de Seguridad de Salud, se aprobó el uso de cubrebocas en todo el territorio estatal, aplicado como medida de salud pública. También se hizo un exhorto a los municipios para su colaboración. En este acuerdo, se buscó el respaldo por parte de los alcaldes para que desde lo local se disminuyan los casos por COVID-19. Derivado de ello, a través de las páginas oficiales de los gobiernos municipales, se pueden apreciar las campañas de uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, así como las medidas adicionales ante la contingencia epidemiológica. TV4 Noticias